Hola que tal chiquitín, como te encuentras el día de hoy, feliz tarde, espero te encuentres muy bien, ya sabes tu nombre es Eric Perea y te voy a traer un video nuevo, un video que te va a gustar, un video para una enfermedad común que se llama anemia, anemia ferropénica que es la anemia ferropénica y como es su diagnóstico de laboratorio, su diagnóstico de laboratorio básico entonces, estar checando que esa anemia ferropénica es una anemia por falta de hierro, una anemia donde hace falta glóbulos rojos un proceso de la sangre donde te va a faltar precisamente este marcador llamado hemoglobina la hemoglobina empieza a disminuirse en un estudio de laboratorio y puede llegar a niveles muy bajos que requieras una transfusión de sangre en este caso una anemia ferropénica viene por otros motivos, no es un motivo aislado una anemia ferropénica por lo general es un proceso donde hay desnutrición o número dos también donde hay una hemorragia interna o externa, por ejemplo un ciclo menstrual muy abundante una hemorragia interna que sea constante por una búlcera y también en este caso un postoperatorio, una cirugía que te hayan hecho en el cual perdiste mucha sangre son las tres principales causas de anemia, puede haber más a nivel medular, puede estar fallando algo también sin embargo, tú sabes, anemia ferropénica por la mala dieta, esto hablamos en geriátricos y hablamos también en niños, gente que no esté comiendo lo que debe de comer le puede dar este tipo de anemia también como te menciono, la anemia que sea por una cuestión postoperatoria después de una cirugía y la cuestión de la parte inmunológica, tan puede influir ahí o sea, hay que estar checando lo múltiplo de factores un proceso hormonal inadecuado la persona que tenga biomasoquistes una menstruación muy abundante, entonces hay problemas ¿Cómo vamos a checar un estudio de laboratorio? Lo primero que tenemos que checar en el estudio de laboratorio es la hemoglobina en el estudio llamado biometría hemática la biometría hemática, ¿qué es lo que va a estar checando? este factor llamado hemoglobina aquí vas a estar checando tus ojos, tus ojitos van a estar aquí la hemoglobina si la hemoglobina es muy baja, entonces es una anemia ferropénica, está por ahí el problema porque la hemoglobina debe estar entre lo normal, entre 14 a 16 esto es una óptima en ocasiones llega a estar en 12 de hemoglobina está indicando que puede ser que ya no tardas en tener anemia hay que tener cuidado, hay que ver tu ciclo menstrual sobre todo, hay que ponerse abusado en este caso si eres mujer y ya cuando esté abajo de 10 entonces ya es un problema declarado como anemia ya es algo severo puede llegar a niveles muy bajos de hospitalización que necesites entonces saber diagnosticar este tipo de anemia yo sé que también en la parte de la biometría hemática hay algo llamado anemia perniciosa que la anemia perniciosa es distinta a la anemia ferropénica ¿por qué? porque la anemia perniciosa es falta de vitamina B12 es donde los glóbulos, los glóbulos rojos están muy grandes es macrocítico el asunto entonces ahí hay un problema aquí simplemente no hay sangre, en la anemia ferropénica no hay no hay sangre no está pasando la sangre porque hay una hemorragia y el estudio que vas a pedir se llama la parte de biometría hemática para checar la hemoglobina si tú sufres de periodos constantes muy abundantes chécate tu biometría hemática constantemente si tú después de un postoperatorio quieres ver cómo estás chécate la hemoglobina necesito que te la esté checando de una a dos veces hasta tres veces al año para que puedas ver cómo está esto ¿de acuerdo? entonces hasta aquí este video va a irte a un lado de la parte de anemia, anemia ferropénica y sus niveles de hemoglobina checa que esté en estos niveles porque también si la tiene muy alta después hablaremos también es un problema un problema porque puede ser a nivel del mar donde estás viviendo estás viviendo en una altura arriba de dos mil pies no sé aquí en la ciudad de México o estás viviendo en la parte de Toluca o estás viviendo cerca del Popo o sea, de diferentes lugares puedes tener una hemoglobina alta esto es porque requiere multiplicarse para llevar sangre con oxígeno porque eso significa hemoglobina ¿sale? ¿de acuerdo entonces? hasta aquí este video mi nombre es Erick Perea ya tú sabes, dale me gusta a nuestra página de Facebook Centro de Capacitación Holística y también suscríbete a este canal de YouTube y hasta aquí este video con bizcochín que está muy serio bizcocho con esa sombreza irresistible nos vemos en un video nuevo y cada vez duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!